Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí una vez más. Como puedes ver, hoy te traigo un video donde estoy limpiando, organizando, decorando el cuarto de mi hija. Espero que te guste, que me regales un like, que si no te has suscrito, te suscribas a mi canal y que disfrutes de este video tanto como yo lo hice y te quedes hasta el final para que veas la transformación. Bueno y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, con lo que a mí me gusta es pesar siempre que hago una limpieza profunda de un cuarto, es lavando las sábanas para que se queden lavando y secando en lo que yo hago todo lo demás del cuarto. Así que esta mañana le dije a mi hija que no tendiera su cama porque iba aquí a lavar todo. Así que estoy quitando aquí todas las fundas para empezar aquí por esto de que es lavándolas. Lavándolas, ustedes saben que el ciclo de las sábanas y cobijas pues es muy largo, así que pues empiezo aquí. Ahora vamos a organizar estos cajones. Si han visto mis otros videos, se pudieron dar cuenta que en mi cuarto estuve utilizando estos separadores para mis cajones que me encantaron, es una maravilla para poder separar la ropa. Los compré en Amazon y se adaptan a cualquier medida de lo largo del cajón. Así que pues aquí los volví a encargar. Ahora voy a estar aquí separando la ropa y pues también de una vez depurando, ¿verdad? Porque pues ya este es otra temporada y había ya mucha que no le quedaba. Entonces quise separarla y también para que fuera más fácil para ella y más organizado el tener las playeras de un lado, las leggings de otro, así que pues este es el proceso separando y doblando la ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Before I'm doing this thing I should probably ask ya Ask you all my questions Get to know you better Why can't you be trusted? Will you take me for granted and Will you knock me down? I know I'm feeling something for ya The way you look, the way you laugh And how you move It kinda makes me go crazy But we should take it slow Work things out so you don't let me go When I come real close Y bueno, miren aquí, como pueden ver Me sobró un cajón, de verdad De lo que organicé muy bien la ropa y queda Entonces decidí bajar las bolsas que tenía colgadas Y acomodarlas en este cajón Así, miren, de muy buena manera Quedó más organizado Miren aquí arriba, esas son las bolsas que más utiliza En la parte de arriba, miren qué bonito Quedó todo bien organizado Y ahora les muestro cajón por cajón Esta es la parte donde ella guarda pues sus cosas de la cara Sus cremitas, sus mascarillas, ya saben En el segundo cajón, miren qué organizadito me quedaron Ya las playeras, blusas, los leggings En el tercer cajón puse las mochilas o las bolsas más grandes Para que no quedaran colgadas así en la parte de arriba Y ya en la parte de mero abajo es su ropa interior y las pijamas Ahora voy a acomodar la ropa que cuelgo Antes tenía esos ganchos Y ahora compré estos en Amazon que son más pequeños Lo cual su ropa puede quedar muy a la medida Entonces aquí ya lo único que hice fue empezar a acomodar Y dejar todo bien en el clóset Bueno ahora miren como pueden ver aquí La verdad es una verdadera desorganización Déjenme les cuento algo Mi hija acaba de cumplir años y pues recibió regalos Entonces nada más los tenía ahí acomodados Entonces ahora si se acuerdan en mi otro video De hace mucho donde le había organizado Pues le había puesto aquí lo de los colores Porque a ella le gustaba mucho pintar Pero pues qué creen Ya está creciendo mi niña Y pues claro ahora tiene pues otras prioridades Otros gustos Así que decidí que todo esto lo voy a mandar al basement Y en este carrito que me parece muy práctico Le voy a acomodar pues ahora sus cosas que más utiliza Y cosas que le regalaron de su cumpleaños Muy hermosas la verdad Y para que las tuviera más aquí a la mano En su fiesta ahí si quieren ver Ahí puse su fiesta con el tema de Chanel Y mis hermanas, sus tías y sus tíos Les regalaron cosas muy bonitas También sus primas Todas le trajeron una caja con diferentes cosas muy hermosas Casi todo lo que ven aquí son regalos que le hicieron sus tías y sus primas Este entonces aquí lo estoy acomodando Y aquí van a ver todo lo que quedó Y cada cosa tan hermosa Miren como esas cremitas, perfumes y todo Este que juntó en su cumpleaños Miren como esas cremitas Ahora, ¿qué creen? Saben que tenía esta recámara Que nada más le había puesto el colchón cuando la compré Y pues obvio, ¿verdad? Que el colchón se metía entre la madera, ¿verdad? Pero pues por una u otra cosa No había podido encargar lo que le llaman el box spring Aquí saqué todo porque lo primero que voy a hacer es lavar la alfombra Como pueden ver está sucia Así que pues una de las limpiezas profundas que me gusta hacer es pues lavar la alfombra Saqué todo para que quedara totalmente vacía Y aquí empecé limpiando La verdad que esta máquina que yo tengo me encanta Limpiar las alfombras y también los sillones Trae una manguerita lo cual me encanta mucho Y pues la verdad es que quedó bien limpia y oliendo riquísimo Esta alfombra Esto es lo que me gusta hacer cuando estoy organizando Y limpiando todos los cuartos Y pues ahora sí, miren Ya compré aquí el box spring Y para que quedara este bien macizo La verdad que sí batallé un poquito con esto Y más porque lo hice yo sola Pero al final de cuentas quedó muy bien Y ahora ya la cama se ve este pues más grande Y claro que está más maciza Lo compré en Amazon este box spring Y la verdad que está de muy buena calidad Y muy bien Y nada más que obvio va Pues viene desarmado ahí en una cajita Pero pues aquí miren No hay nada que poniéndose las pilas uno no haga Y aquí pues lo arreglé Y pues ya para aquí estaba lista las sábanas Así que pues aquí ya puse todo de una vez I bet you think that I should calm down And that I'm overthinking everything about you And that we're good the way we are Mmm But I don't know that much about you What things you like and what you don't It's not that long Since I make you for the first time Mmm Y pues bueno miren Ahora sí ya llegó el momento De decorar o devolver todo Esta mesita yo la hice La verdad es que me encanta Ahí batalló un poquito verdad Pero pues yo la hice Ahí si quieren ver el video De cuando le transformé el cuarto a mi hija Ahí pueden ver el procedimiento Y pues aquí simplemente estoy limpiándola Y voy a agregar aquí todo lo que había sacado Lo que había quitado Esta lamparita es de Target Ya todo lo que tenía la verdad que Digo todo lo que puse ya lo tenía Casi nada compré Con más que un humificador Que ahorita van a ver que estoy enamorada Esta lamparita tan hermosa Se la regaló su tía Jennifer A mi hija Este me encantó Es un como tostadorcito Miren y prende Me gusta mucho el color y todo Y pues todo lo demás Yo ya lo tenía De verdad que De aquí nada nada Compré más que este humificador Que estoy enamorada Tengo uno en mi cuarto Y pienso poner así En cada uno de los cuartos Es de la marca Casa Luna De Target Y me encanta Porque ya ven que No a todos los humificadores Les puedes poner el aceitito Adentro del agua Sino que esa parte Pero esto si se les pone Aparte que traen un control remoto Que tú lo puedes allá acostada Apagarlo Trae diferentes tipos de luces De verdad que Y me encanta la forma Que tiene Las luces que prende La manera Aquí miren Es agregar agua Hasta ahí tiene una marquita Y te dice que De 3 a 5 gotitas A este Agregues este aceitito Yo compro el Peppermint Igual es de la misma marca De Casa Luna Es de ahí de Target Es una marca nueva Que de ahí es mi edredón Y tienen algunas cosas Miren nada más Que bonito Y miren que bonito Prende Y pues aquí ya queda listo Para que Vuela bien rico el cuarto Aquí estoy devolviendo El carrito Que armamos juntas Miren que bonito Queda Ese cuadrito Que les mostré Ahorita Yo se los regalé En su cumpleaños Espero que hayan leído Lo que dice Acerca de la belleza Y trae un versículo Bíblico Que habla De la belleza interior Y pues aquí estoy Regresando todo Y arreglando Aquí ella me había pedido Que colgara El espejo Que tiene De su vanity Porque Este Pues está muy pesado ¿Verdad? Y siempre teníamos miedo Que se le fuera a caer O algo No se imaginan Como batallé No quise ponerles Todo el video De lo que batallé Pero con decirles Que lo tuve que colgar Tres veces Tres veces Porque No me daban las medidas Primero lo puse Casi en el techo Y después Ahí Más arriba Y así Pero al fin Me quedó Y por último Este puse Estos cuadritos Que estaban Arriba de su cama Pero ahorita Al final Van a ver Que preciosura Puse Arriba de su cama Que de igual manera Fue un hermoso regalo Pero miren Aquí estoy poniendo ya Estos cuadritos Por último Miren nada más Que maravilla De regalo Este regalo Se lo hizo Una amiga Una hermana en Cristo Y una subscriptora Que es Amiga mía Vania Muchas gracias Por este regalo Tan hermoso Que le hiciste a mi hija Se lo trajeron Desde México Ella se lo trajo Y estamos bien contentas Es un Este Anuncio Como se puede decir Un Pues es un nombre Con luces Este Se Se Cuelga Es un letrero De su nombre Con luces Se cuelga Miren yo aquí Les quise mostrar La verdad es que Yo pensé Que lo podía pegar Compré estos Ya saben que me encanta Ponerlos Pero no Ahorita van a ver Como se me cayó Y todo Y no hallaba Como colgarlo Porque pues no tiene Hoyos Para colgarlo Miren yo aquí Estaba bien contenta Según yo Porque miren Vean que hermoso Quedó Ya nada más Ahí según yo Lo estaba conectando Y Pan Que se me cayó Se me cayó Como No No se imaginan Cuanto se me cayó Y lo tuve que volver Y volver Y volver Y volver A poner Hasta que no Me dijo mi esposo No sabes que Vamos a buscar mejor Otra manera Y pues le hablé A la hermana De Vania Porque ella tiene Uno igual Para preguntarle Cómo lo había puesto Y ella fue La que me dio La idea De cómo ponerlo Y pues así es Como quedó todo I bet you think That I should calm down And that I'm overthinking Everything about you And that we're good The way we are But I don't know That much about you What things you like And what you don't It's not that long Since I met you For the first time You know we should Work it out